Que te vas Yo no sé ni por qué te detienes Si te quedas es porque tú quieres Un amor que no existe en la vida Es mejor que se vaya olvidando Como el lodo que no tiene precio Es mejor que se pierda en el fango Ya fui por tener tus caricias Ya no quiero volver a sufrir Nomás dime te vas o te quedas También quiero mi vida vivir Tus caprichos aquí terminaron Ahora sigue la senda que quieras Yo me quedo si es que tú te largas O me largo si es que tú te quedas Ya sufrí por tener tus caricias Ya no quiero volver a sufrir Nomás dime te vas o te quedas También quiero mi vida vivir